Pesanfini 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 Oh ingwe Iza nga mabala, we endomi Minan kazo mbue, au fondele Mambu sanja sa Aguse kukunya mene kushongo mabele Mese pini kwa bananya mbele Mabula, gati ngia mtangalo Ape, kukunya pende na magomba zangatanya kwa Keta, oza mba, jego, sige 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 Oh, wa ima fay tulelele niya Zaini ngindane, zaini ngindane Tatena ya we Minan kazo keto wa, kazo keto wa Mangar hatana, jego, yego, sige Kletsu pa sami spalu serve Oh, batsu ngaba tasa Piki piki ma pelane Queda Opta Queda Opta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!